El presidente de México sigue avanzando con esta gigantesca obra emblemática de su administración, considerada la obra más grande ferroviaria del mundo. Miles de trabajadores siguen trabajando arduamente en los siete tramos del Tren Maya para entregarlas en el tiempo estipulado por las constructoras. El primer Tren Maya que ha llegado a Cancún ya están avanzando los técnicos con su instalación eléctrica y pruebas estáticas en cada uno de los vagones. El director general de Fonatur anunció que en esta semana viajaron dos equipos de hombres y mujeres a España para recibir entrenamiento y capacitación sobre la operación del Tren Maya y así obtener una certificación como operador de esta nueva línea de trenes en México. Y se espera que se instale una escuela en el sureste de México para capacitar a los mexicanos en la operación de trenes. De igual manera, también anunciaron que la primera mujer que operará el Tren Maya ya se encuentra en España recibiendo toda la instrucción y capacitación para encender los motores del Tren Maya en diciembre del 2023. Este proyecto dignifica al trabajador mexicano y trabajadora mexicana. Y me decía un español que trabaja con ustedes, me decía, en ninguna parte del mundo he visto lo que han hecho. Pero el tren es 100% mexicano y lo que veíamos, tú estabas con nosotros en la planta, tú ves a la gente. No, no, no. Y lo siente, por eso yo digo lo del corazón, porque de verdad la emoción de la gente de poder participar en un proyecto tan emblemático y decir, yo formé parte de... Platicamos, ¿no? Que se fue el primer grupo a España a capacitarse de operadores mexicanos, entre ellas una compañera o una mujer, la primera constructora de trenes. Y ya se está preparando el siguiente equipo, ¿no? Para irse a capacitar y también tener una escuela aquí en México, ¿no? Que a su gerencia de alto, pues no creo que es una de las aportaciones más importantes, porque vamos a tener todo un equipo, ¿no? Que va a poder desarrollar estas habilidades y una nueva fuente de trabajo para que se abren en nuestro país. Todo lo que genera el Tren Maya, ¿no? Sí. Beneficios. Y es justicia, es desarrollo. Sin duda alguna, justicia y desarrollo social. Sin duda alguna, diversificación también, por supuesto. Mejor de su uso de la riqueza. Sin duda alguna, ¿no? Qué maravilla, muchas felicidades. Las obras del Tren Maya siguen avanzando a toda marcha. Y hoy presentamos el reporte integral del tramo 4 a 24 de julio del 2023. De Izabal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Se extiende el tramo 4 del Tren Maya con 239 kilómetros de vía doble electrificada. Paso vehicular Cantunil. Distribuidor Vial Piste. Estación Chichén Itza. Subestación eléctrica Chichén Itza. Doble Vía. Distribuidor Vial Valladolid. Estación Valladolid. Autopista Mérida-Cancún. Paradero Nuevo Xcan. Paso de fauna para grandes mamíferos. Leona Vicario. Paradero Leona Vicario. Estación Cancún Aeropuerto. Faltan 150 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre del 2023. Paso de fauna para grandes mamíferos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En todo su esplendor. Es cuanto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.